Oficiales jóvenes, sí, cuando Lamidoso va a una base del sur y dice estamos negociando, no había llegado todavía el 1 de mayo, estamos negociando con Inglaterra un oficial desde la formación, una insubordinación, Ardiles, le dice no señor, démosle pelea y él lo reta, ese oficial Ardiles muere en combate eran los oficiales jóvenes, eran inclusive muchos soldados que querían combatir los generales no lo querían hacer ¿Qué sentís vos cuando también, y recuerdo estas acusaciones dichas en varios medios se te había inferido la acusación de que vendías alimentos donados en esas 24 horas en la rural donde iban, 24 horas por Malvinas, donde la gente iba a la sociedad rural a donar alimentos, hasta ropa, vestimentas a favor de los soldados? No, nada de eso llegó nunca a las Malvinas A mí de lo que me acusaron es de vender cigarrillos a los soldados Ahora vos imaginate, yo ganaba 7 mil dólares por mes, cobraba por 7 días, cobraba por viáticos Las miradas del país y del mundo estaban sobre mí y yo iba a vender cigarrillos ¿Cuánto podía ganar por paquete de cigarrillos a los soldados? Una calumnia absurda, canallesca, pero que ha quedado de alguna manera diseminada A mí se me quiso desprestigiar como testigo porque soy un testigo independiente de la guerra de Malvinas Yo no era militar, no era de los servicios y soy el único civil en realidad Que pudo moverse por las islas y sabe lo que pasó Entonces a mí hay que acallarme porque yo cuento una historia distinta a la historia oficial de Malvinas Lo que yo le digo a mis propios ojos Nicolás, ahora estás reflejando tus miradas de ese desafrentamiento en temas musicales Así es En toda la epopeya nacional de todos los países del mundo Surgen bardos jugulares que le cantan a las hazañas de sus combatientes En la Argentina debido a esta censura, debido a esta historia tergiversada de nuestra guerra No aparecía Hasta que con un muchacho que se llama Carlos Longón, el cantante santafecino Decidimos a ver si podíamos hacer un proyecto de contar historias resonantes, reales de la guerra de Malvinas Yo escribiendo la letra y él cantándola Y así nacieron dos discos que se llaman Quijotes de Malvinas, un río y dos Que ya reflejan 26 de estas historias de la guerra de Malvinas Nicolás, perdón, ¿cómo es tu relación hoy con quienes estuvieron en Malvinas? De hermanos, me invitan todo el tiempo a reuniones de ellos, doy charlas Ahora voy a estar el uno en Necochea, el cinco voy a estar en Bar del Plata Invitado por todas las oficiones de excombatientes en Bar del Plata Pasa una cosa en la guerra, Silvina Te une un hilo invisible cuando vos estuviste bajo bombas de 500 kilos que podían haberte matado Que dura toda la vida, aunque no te vea por espacio de 29 años Yo me encuentro con un malvinero y yo doy la vida por él y él da la vida por mí Y les pasa todo Nicolás, para recordar también un relato que en algún momento leí y me estremeció sobre nuestro país Sobre esta cosa del avestruz que por momentos tienen muchos argentinos Cuando volvían muchos soldados que eran guardados en uno de los regimientos Y liberados de a poco como para que vuelvan a la vida de la sociedad Se encontraban con una Argentina, por lo menos una ciudad de Buenos Aires Que no registraba el paso por una guerra, ¿no? Fueron como dejados de lado, como aislados, como ignorados Hasta los últimos años donde hubo nuevos reconocimientos y pensiones que tienen que ver con su trabajo heroico ¿Cómo pudimos ignorar esto? ¿Cómo pensamos que detrás de una guerra había un partido de fútbol y no pensar que había gente que mataba y gente que moría? Porque tenemos el pecado obsceno del exitismo Fijate hoy, el slogan del partido gobernante es Cristina ya ganó ¿Por qué? Porque cuenta con los que votan a ganador Nosotros votamos a ganador Nosotros decidimos por conveniencias imaginadas o reales y no por principios Entonces la desmanalización empezó con el gobierno militar El día 14 de junio, al día siguiente de haberse rendido menés Empezó la desmanalización con el gobierno del proceso Y después siguió con los demás regímenes civiles y perdón hasta el día de hoy Porque sí, les han dado pensiones a los soldados Pero no les han dado lo más importante, que es el reconocimiento histórico El dejar de decirle, estúpidos, fueron una guerra llevados por un general borracho Lo cual es una mentira total y es una objección Y decirles, muchachos, ustedes defendieron la patria Y palmar la espalda y darles el desfile con el que soñaban Porque a mí en las trincheras me decían, cuando volvamos el desfile que nos vamos a mandar Y el desfile se lo deben hasta el día de hoy Se han suicidado centenares de conscriptos, combatientes en la posguerra Más de la cantidad que murió en la guerra por esta discriminación, este ninguneo Que sigue hasta el día de hoy contra los soldados a los que se les niega Esa reafirmación histórica, ese reconocimiento histórico Bien, valoro tu mirada, te agradezco tu participación acá A mí me gustaría que además de conmemorar el inicio de la guerra Conmemoráramos el fin de la guerra En mi mirada personal Creo que es un fracaso de la civilización De la democracia Y de las negociaciones diplomáticas El hecho de que dos pueblos vuelvan a enfrentarse A mí realmente mi angustia Y mucho más que el tesor La garra de un adolescente no profesionalizado Sea puesta en función de la guerra Eran otros momentos, entiendo tu mirada Pero aspiro a que nunca más haya una guerra defendida Y que la patria se defienda desde otro lugar Y con otras herramientas, ¿no? Pero es que nosotros nos defendimos La culpa de esta guerra la tiene el imperialismo inglés Fue una guerra de autodefensa Los que juzgaron a los jefes militares de la guerra de Malvinas A la Junta de Malvinas Horacio Catani, presidente del tribunal Que fueron condenados, ¿no es cierto? Por la manera en que cuando tuvieron la guerra de Malvinas Dijeron, también como Moreno Campos Que era el fiscal de ese juicio Los dos dijeron que fue una guerra de defensa Muchas gracias, Nicolás Vamos a los principales títulos de la mañana Sonido Atlantis